El Sistema de las Naciones en el Perú expresó su solidaridad con los familiares de las 16 personas asesinadas en el distrito de Vizcatán de Lene, en Junín, durante una incursión terrorista. A través de un comunicado también manifestó su rechazo al mencionado crimen y exhortó a las autoridades a asegurar una investigación pronta y efectiva que lleve a los responsables ante la justicia. Un pronunciamiento similar difundió el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Mediante su cuenta de Twitter, el diplomático señaló que en democracia no hay lugar para las acciones terroristas.